Pues me parecería una poca vergüenza, porque un señor que está viviendo a costa de todos y que no se ha defraudado a todos, que duerma en una residencia que al final pagamos todos, me parecería ya el colmo de la desvergüenza. ¿Y qué le parecen también las inversiones, el acuerdo del gobierno español con el gobierno catalí? Mira, a mí me producen un sentimiento ambivalente. Yo entiendo que, en fin, en una situación geopolítica muy complicada se tengan que buscar las inversiones, pero lo que me produce como un cierto rechazo es esa alfombra roja que se le pone a un señor que no respeta los mínimos derechos de las mujeres, de las minorías del LGTBI. Por tanto, sentimiento ambivalente. ¿Comparte entonces que supuestamente Moncloa impida al rey dormir en zarzuela? Sí, yo no permitiría que un señor que ha defraudado a todo un país duerma en una residencia que está pagando todo el país. Lo que sí que tengo que decir es que al final estamos hablando de un señor nacido fuera de España, que ha cometido corruptera los últimos 40 años y que amenaza con volver a España. Estoy convencido que Vox actuará y estará muy preocupado. Muy bien.